I already know my sister. Each product we feature has been independently selected and reviewed by our editorial team. If you make a purchase, you're using the links included. We may earn commission. Además de tener propiedades antibacterianas, este ingrediente natural es más estable que otros aceites como el de coco, por lo que no se pone rancio ni se oxida y aguanta más tiempo sin estropearse. Lo tiene todo. Crema Corporal Cherry Blossom. ¡Suscríbete al canal!